En 2021 llega una nueva SUV preparada para desafiar todo tipo de terrenos del mundo off-road, lista para disfrutar y conectar con la naturaleza. El ícono de la aventura ya está en la Argentina. Mensaje de Fabian Scarpeggi. ¿Dónde estás? La camioneta tiene que estar en el stand antes del amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!